Luz, PAD 2016, toma dos. ¡Acción! Venimos del TEPA a dar cuatro consejos de cómo mejorar el barrio. Yo me llamo Hamsa, tengo 13 años y vivo aquí en el barrio de Raval. Yo me llamo Wacar, Ur-Hak Nassim. No vivo en el barrio pero me he criado aquí y siempre estoy aquí. Em dic Josep Carrillo Montserrat i no sóc d'aquest barri però hi vinc des del 1948 a d'on vaig ser soci del Centre Gimnàstic Barcelonès, una entitat sense ànim de lucre al qual recudia i feia atletes a tota la joventut del Raval. Me llamo Abdul Basit y tengo 14 años. Vivo en Badalona pero he estado 5 años aquí. Hola, buenas noches, me llamo Sonia. Me llamo Sultan y soy del barrio. Bueno, llevo casi la meitat de mi vida aquí, ¿no? Me llamo Roni. Hola, soc María Domingo, barcelonina Escuda Gràcia y he estat en varias barriades de Barcelona y la última agarrera es aquesta, el Raval. Me llamo Michael Jarrán Fernández, tengo 19 años y vivo en el Raval de toda la vida. Me llamo Tanvir. Me llamo Zoni. Hola, me llamo Reduan, tengo 21 años y llevo aquí casi más de 10 años, o sea, más de mitad de mi vida aquí, en este barrio. Hola, me llamo Amar Yacir. Hola, soc Conchita Morera, fa un temps que vinc por aquí. Hola, soy Esteja. Y yo Rimsha. Me llamo Usama. Me llamo Javier. Me llamo Roni. Me llamo el Aziz, el Mustafa. Hola, yo soc l'Alexandra, educadora a l'Associació per a Joves Teb i soc de Portugal. Yo soc la Lore, estudiant en Pràctiques de Treball Social a l'Associació per a Joves Teb, també, i soc del País Basc. Hola, me llamo Rande. Yo me llamo Edgar Marcelo Morejon Correa, soy ecuatoriano, resido 15 años aquí en Barcelona. Soc la Núria, soc, bueno, vinc al barri del Raval y trabajo al barri del Raval. Hola, me llamo Amida, tengo 16 años y soy del Raval. Me llamo Emdig Labdulay, soc senegalés y visc aquí en el barri fa dos semanas, pero antes vivía en el Raval, ¿vale? Entonces, bueno, estic aquí en Barcelona fa 8 años y estaba trabajando, pero a un momento he regresado y retornado en mi país con una empresa de aquí para un proyecto de 3 años. Ahora, estic aquí fa una semana y estic buscant trabajo. Hola, soy Raki, tengo 21 años, soy de Bangladesh y llevo aquí 11 años. Soy el Bhabia. Namrata. Soy el Don Abdullah. Bona tarda, soc Pere Pinyol, ex-soci del Centre Gimnàstic Barcelonès, nascut a Barcelona i conec el barri degut al gimnàs que hi havia al carrer Joaquín Costa, número 22. Hola, em dic Joel Calvet, soc treballador del TEP. Mira, yo soy Pilar Chumbí Bunequispe, soy del Perú y vengo a la Òmnia. Yo soc el Pere Cuadrado, Asensio. Yo soc un veí del Raval, porque ahora le diuen al Raval. A mí m'agrada més que le diessin chino, porque la meva es 100% chino, ¿no? ¿Qué es el que m'agrada d'aquest barri? Primer, que és un barri molt viu, en el sentit que sempre et pots trobar moltes coses pel carrer, molta vida i també molta vida social associativa. És una cosa que realment és molt rica d'aquest barri. Me gustan las escoles, las escoles, los casals y el gimnàs per fer esport. Pues mira, me gusta mucho toda la cantidad de etnias diferentes que hay, que hay un montón de culturas diferentes conviviendo al mismo tiempo. A mí, Plaza Reina María. Y a mí me gustan las chimeneas. Me gusta el Raval, porque hay gente de todos lados, no como el Sabadell, porque hay demasiados racistas. Me gustan las personas, que respetan y que son de diferentes países y diferentes religiones. Estamos todos juntos y que todos estamos contentos. A mí me gusta la Plaza Reina María, ¿por qué puedes decir que quieres? Me agrada todo. A mí me gusta el Liga de Valores, de futbol. El Chino m'agrada todo. M'agrada todo. M'agrada la vida del barri con barri. M'agrada la gente del barri, porque es gente que no es gente predable, que vamos, que es muy diferente. La gente predable es que ningú s'estima, ningú es ningú. Allà tots se miren com si fossin, no sé, gent molt estranya. I aquí en el barri, tots nos mirem, no? A veure, lo important en un barri es que te trobis bé. I a més que te trobis bé, que te trobis el veïnat, que sigui un veïnat. Que no siguin desconoguts com ho passen en altres barris. A mi m'agrada molt la diversitat, el fet que hi hagi un veïnatge que es parla, que intercanvia opinions, cultures i que la gent conviu molt al carrer. Sí, a mi també bàsicament més que res això, la diversitat que hi ha al barri i això, la vida al carrer, veure com tothom es relaciona amb tothom una mica. Lo que me gusta del barri es que hay lugares donde uno puede hacer uso del internet por el motivo de buscar trabajo. Y lo que más me gusta, bueno, porque hay centros comerciales, tiendas, donde también a uno le facilita para comprar, que nos hace falta. Es un barri muy caloroso, la gente muy sociable. La cosa que m'agrada bastant es la Ranua del Raval. Està molt bé, és una obra que considero que l'han fet molt bé. Ha costat algunes cases que desapareixessin, però altres n'han guanyat. I bueno, és tot el que penso del barri. En principi, el barri, tanta mala fama que tenia abans, jo no li he trobat cap motiu que la justifiqués. M'agrada l'ambient que es diu barriopinto, perquè hi ha una sèrie de cultures barreixades i que sobreviuen amicablement, cosa que a vegades no es valora prou. Hi ha una quantitat d'institucions culturals i informatives per fer més viable la comunicació entre les gents de diversos països, com hi ha aquí al Raval, i jo això ho estic molt content que puguis tirar endavant. M'agrada que hi ha gent de molts països diferents i els seus idiomes. Me gusta este barri moltíssim, perquè està mi infància aquí. Tengo que mojar, te vull dir, que la gent, la gent del barri, les diferents culturas que hi ha, i poder relacionar-te amb gent de totes parts sempre és bonita i se aprenden moltíssimes coses. I jo crec que en aquest barri hi ha una lluita constante per millorar el barri i això a mi m'encanta. Jugar con els amics, la gent i la gent del TEP, que ens ajuda per fer els deberis i tot això. No ho sé, perquè com estic de petit, a lo millor és que m'he acostumbrat a vivir aquí i m'agrada. Estic cómoda perquè, no sé, veu molta gent i no sé, m'agrada, 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 me sento segura. Me gustan les tiendes, la gent, la gent española, la gent paquistaní de tots els països, m'agrada. Lo que m'agrada del barri del Raval són les calles, perquè són molt diferents a la zona d'on vivo jo. Me gusta el barri perquè és molt grande, és bonit i vull estar per sempre aquí. Me gustan las casas, los edificios, la pintura de casas y las personas, com que respetan. Y jugando a los niños en parques. Y ya está. Ensagrada a las personas del barri. Me gusta el del barri porque hay gente de muchos colores y de legiones. Me gustan los parques y las personas que viven. Me gusta, bueno, el TEM. El TEM, este sitio, el TEM. A mí me gustaría cambiar que la gente que ve de fuera, que la gente d'aquí no rigui de la gente que ve de fuera, de guerras o que no tienen dinero para vivir, y ayudarlas. Me gustaría mirar la limpieza, el respeto y que las etnias se mezclen, algo que haga que se mezclen, que convivan juntas pero que se mezclen. Y subvenciones para reformar viviendas y los bajos. Haber una plaza para jugar voleibol. Bayer de voleibol. Que den una casa que la gente que duerme en la calle. Me gustaría que respeten a las chicas igual que los chicos. Faltan parques de cricket. Que no haya basura, que haya campos para jugar, que la gente no nos haga broncas para que estamos jugando. Otro día yo iba a jugar cricket con mis amigos y no dejaron jugar ni fútbol. Y que los niños juguen a los parques tranquilamente y que a las plazas haya basuras. Yo más que cambiar, hablaría más de más trobada entre la gente. Lo importante es que la gente es trobi, que la gente parli de los temas que tienen que hablar, del ser veinat, de las seves culturas, de lo que tienen en sí y de lo que tenemos en común. Y en común, cuando la gente, cuando más necesidades tenemos, más cosas tenemos en común. A lo largo de la vida, la gente que en los barrios más necesidades han tenido, las portas han estado más obertas hacia la gente. Las finestras más obertas hacia la gente. Y si tú veus a la finestra y miras a la finestra, veurás la veina del costat. Y cuando veus a la veina del costat, encara que aquestes estiguin duchant, mira qué bonica, mira qué bonica estás, bonica. Lo mejor que tenemos es la vida en común. Y la vida en común, que es lo que tienen en nuestro barrio. Es un barrio de una vida en común. No es una vida d'aquestes de los barris d'elite, es una vida en común. Y cuando más en común sea la vida, los temas, los problemas, habrán, abans tindrán solución. Y también me agradaría que haya una mayor gestión del tema turístico al barrio, ya que muchas familias están teniendo problemas para poder pagar los lloguers y poder seguir viviendo al barrio y se están desplazando hacia otras zonas de la ciudad. Y con eso el que pasa es que puede ser que comencemos a perder toda esta convivencia y esta diversidad que realmente es un reclamo a la ciudad, para el veinatge y para que la gente aprenda de todas las culturas. Yo también pondría más espais verdes, tanto para la gente jove como para la gente gran, que también hay mucho al barrio, y para que también puedan la gente gran y la gente jove convivir en un mismo espacio. Y traería policía también, ya que no hay más, creo. Un arreglo sería un poquito las calles, las fachadas y la seguridad, que es lo principal. Doncs, varias cosas, pero sobretot poder potenciar més aquesta vida associativa, que hi hagi més espais on poder participar, on poder realment que la gente que vive aquí pugui participar i pugui decidir d'aquest espai, com vol que sigui el seu barrio. Les millores que hi podem fer també no són només a nivell de barres, sinó també a nivell de ciutat. Aquí, per exemple, està el tema del turisme, és un barri en què es nota cada cop més pressió turística i, bé, s'hauria d'intentar que els veïns que de moment hi som no acabem sent expulsats per aquesta pressió turística. Bé, una de les millores, trobo que falten espais verds en el barri, és tot molt cimentat, alguna plaça, més places toves, menys places dures. I, bé, una miqueta també el tema de la neteja del barri, que de vegades, o per com tracten els veïns el barri o la forma de netejar el barri, potser no és la més adequada perquè aquest barri llueixi el que podria llueixir. El que canviaria és, bé, una, 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 digamos, mejorar més la vida del barri, limpiar més les calles, les calles perquè estan a vegades molt suci i també, no, i, concientitzar a la gent que a una hora de la noix, que la gent descansa, que és muy desagraeable, que, bueno, que estan aquí a la calle hasta las 5 de la mañana o las 4 de la madrugada, ¿sabes?, haciendo ruido y la gente no puede descansar. Què milloraria del barri? Pues moltes coses hi han a millorar, perquè el que fa falta és espais perquè els crius juguin, es faiguin grans i puguin anar a les escoles del barri. M'agradaria que el barri tingués algunes coses que potser avui, doncs, els trobo a faltar. Per exemple, seria un mercat, un mercat que hi havia hagut fa molts anys enrere, el lloc que estava, que, bueno, que era, es deia el mercat del Carme, ara aquest mercat ha desaparegut, on allà crec que hi ha alguna cosa de la solitat social, però penso que aquesta part del barri està a faltar d'aquest mercat i segurament que moltes persones s'ho agrairien que hi fos. En aquest barri, sobretot, neteixa i inculca al veí, als visitants, més cultura veïnal, perquè hi ha problemes que tothom sabem, com a veïns del barri, que a vegades molesten i moltíssim. No tenemos campos de futbol ni nada para... Bueno, para nosotros no, yo ya no, antes no lo teníamos. La gente, los niños que vienen ahora, no tienen espacio para poder jugar, o sea, sin pagar, no sé. Y mejoras que haría, pues, sería que hubiera más espacios, o sea, parques, y que no vayan haciendo, yo qué sé, edificios por ahí, donde quiten espacios, por ejemplo, por tres chimeneas y esas cosas, o por el barrio, ¿no? Me gustaría mejorar muchas cosas, que mejoren, por ejemplo, los edificios, o sea, que están, bueno, no están muy arreglados, un poquito sucio. También quería decir que, por ejemplo, nos paran los polis, o sea, sin razones. Nos paran y nos ponen multa. Nos dicen que somos nosotros los que llevamos el informe, y vosotros, nada. Una vez a un amigo mío le escupieron, solo por preguntar que por qué me ponéis la multa. Y le escupieron en su cara y dijeron, nosotros llevamos el informe, tú no. De estas cosas hay que mejorarlo. Yo pienso que para el barrio, para la gente, y para la sociedad, hay que mejorar estas cosas. Cambiar en sí el barrio, nada, me gustaría que estuviera mejor gestionado. Que los que mueven los hilos, hagan las cosas bien, y escuchen a la gente, y lleguemos a, yo qué sé, y que todo el mundo esté bien, ¿no? Lo que estamos luchando aquí en el TEP es para que este barrio, que muchas veces se define como un gueto en los medios de comunicación, me gustaría que fuera realmente un barrio y no un gueto, y que todas las personas fueran iguales, no ya por el hecho de color de piel o lo que sea, sino por el tema de dinero. Que eso no influya en nuestras personas, ¿sabes lo que te quiero decir? De algo que nos toca, por ejemplo, de los campos y parques y eso, que es un barrio pequeño, pero hay demasiados edificios, y hay muchos niños, pero no hay campos, y nos tenemos que ir, pues, no sé, aquí, en el Munchoic a jugar, y colarnos en colegios y a jugar. Porque sitios sí que hay, y los poliesportivos, como todos son privados, pues, es lo que hay, de que pongan más basuras. Y, por ejemplo, en esta calle, pues, ahora hace nada que han puesto, calle Salvador, y que antes no había, y en mi calle tampoco hay. Y yo salgo, o sea, bajo las escaleras, y a lo mejor adentro alguien lo deja, pues, para sacarlo luego, porque no puedes sacar, o cuando salgo afuera, pues, enfrente, ahí, al lado del árbol, basuras. Que no se peleen nadie, porque ya han habido muertes aquí, ya, en peleas. Queremos campos, un campo de críquet, por ejemplo, y de fútbol también, porque la mayoría de la gente, de niños, quiere jugar al fútbol, y aquí no hay tantos campos. Y cuando jugamos en sitios grandes, pero que son para el público, y ahí, cuando, si nos ve la policía, nos dice que la próxima vez ponemos multa, o a veces nos han puesto multa. Y mentalizar a la gente de que no puede ser de que dejen la mierda de los perros en las calles, porque luego va alguien y lo pisa. Que las personas no tienen basura al suelo y que tienen al contenedor y esto. Toda la gente le den una casa y le den ayuda. A mí me gusta cambiar que los niños tengan un poco de arena al parque y que los niños jueguen en una plaza, que tengan una plaza de críquet, también otra plaza de fútbol y ya está. Mejoraría que las gentes no tiren basura en la calle y que usen el contenedor y que las personas respeten a otras personas, que sea musulmán, cristiano, indiano, o su piel, negro, blanco, lo que sea, que respeten a todos y nos dejan jugar en parques, que como nosotros queremos jugar críquet y no nos dejan jugar y ya está. A nuestros padres y bailes que... 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 que hay que decir que hay más... más feina y más pisos para el barrio. Me gustaría que no haya robos ni crisis para que la gente trabaje y tenga dinero. Cambiaría que pusieran más parques y también que... 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 un... un parking de bicis y que no... que no... que no le roben. Pues la... lo que cambiaría es que hay muchas peleas, la gente pelea mucho por una sola cosa, pero si quieren solucionarlo pueden estar hablando también. Diría que... algo más de... de placetas en... en algún parque infantil, eh... en hi ha pocs, hi ha places, pero no hi ha parques infantils. I aquí... m'estan anomenant que poder... algun seient més, perquè la gent d'edat descansi. Els que som joves com jo, doncs aquests no tenim problema. Aguantem el que faci falta. Que tingueu bona tarda. A reveure. Que tingueu bona tarda. Que tingueu bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Gracias.